¿Qué pasa, Mane? Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a la jornada número 24. Bienvenidos al Sporting Rayo Vallecano. Partido de viernes a las 8 y media de la tarde en el Molinón. Y partido en el que ambos equipos se juegan la vida. Como bien refleja el FIFA, será un partido pasado por agua, pasado por viento. Y en el que habrá sudor, sangre, lucha, entrega por ambos equipos. Sin duda alguna, el encuentro enfrenta además a dos grandes entrenadores. Dos entrenadores muy peleones como Abelardo y Paquito Gémez. Y bueno, en esta ocasión, esta semana, no he tenido la opción de grabar con nadie. He tenido que grabarlo contra la máquina en dificultad leyenda. Entonces mi alineación más o menos sí que está, digamos, actualizada. Con la baja, por ejemplo, de Sanabria, con la duda de Ndi, con la duda de Brañes. Entonces aquí estáis viendo la alineación que he decidido sacar. Pero la máquina va a sacar la alineación, la máquina en dificultad leyenda va a sacar la alineación pasada. La última alineación, si no me equivoco, que haya utilizado el Rayo Vallecano. Con lo cual, pues por ejemplo, podéis estar viendo ahí a C. Castro que no va a estar seguro por lesión, si no me equivoco. A Rad y Baena creo que tampoco van a estar. Entonces, bueno, quiero pediros disculpas por eso porque eso está fuera de mi alcance. No puedo hacer nada. Dicho esto, vamos a ver las mejores jugadas del partido. Vamos a ver en qué, en qué, en qué destacó este encuentro contra la máquina leyenda. Que los que sigáis un poquitín en el modo manager, ya sabéis cómo se las gasta, ¿no? Que las posesiones son infinitas, pases prácticamente 99% sin fallo. Y bueno, pues toca remarcas y es más difícil jugar esto que jugar online. Dicho esto, primera ocasión de ahí, veis, la tiene Rashidín. Pierna derecha, la algerino, ¿qué? Bueno, pues el tirín le salió flojo a manos de Juan Carlos. Pues la siguiente ocasión iba a ser del rayito ballegano moviendo la J-B por dentro para trashorras, ojo trashorras. Segunda juventud, madre mía, el balón interior ahí. Va a llegar bebé, la peina de cabeza, lorita con bebé. Al final, Miku que la engatilla con pierna izquierda, pero el balón sale desviado por el lateral de la portería. Una buenísima ocasión. Minuto 43 aquí y va a haber, pues, la primera cartulina del encuentro donde veis que lleva la pelota. Miku llega a Lora con todo, carga ahí el cuerpo, ni siquiera cae Lora. Miku cae desplomado, cualquier disparo de francotirador. Y el colegiado, pues, que enseguida se acerca para mostrarle la cartulina al capitán del Sporting. El cual creo que hoy puede ser que vuelva a la titularidad porque Brañez, si no me equivoco, tenía pequeñas molestias. Puede ser que vuelva Lora, puede ser que juegue Brañez. Realmente no lo sé. Lo que tenemos claro es que no tenemos a Toni. Endy prácticamente tampoco. Pero bueno, vuelve, juega Gilovic, vuelve, Jalilovic, vuelve. Arriba supongo que irá, o bien, yo creo que irá más bien Carlos Castro. No creo que juegue Guerrero, aunque para mí la mejor opción sería que juegue la primera parte de Guerrero. Y luego ya meter a Carlos Castro porque Guerrero desgasta más a las defensas, a los defensas. Pero bueno, en cualquier caso, el que entre que lo haga bien, que marque goles y que nos solucione el tema. Dicho esto, ya visteis que la primera parte fue una primera parte muy igualada. Bueno, apenas tiros, apenas ocasiones. La máquina es lo que pasa, no concede, no deja huecos, no te deja regatearla, no te deja hacerle nada. Y bueno, pues eso, la primera parte. Un empatín muy fresco donde, bueno, los artistas se van a túnel de vestuarios y vamos ya con la segunda. Ahí la tiene Jozabeza. Aquí va a empezar el show del Pichu Cuellar. La tiene Bebé, ahí veis a Bebé el brasileño. Creo que es brasileño, si no me equivoco. La tiene Miku, Miku que se gira. Miku que busca el hueco de nuevo para Bebé. Bebé que se gana el hueco de nuevo. Ahí es Miku y Pichu Cuellar evitando el 0-1 con un paradón increíble. El paso atrás es que había dejado Bebé solo a Miku. La verdad que tiró bastante mal porque tiró el cuerpo del Pichu. Pero bueno, hay que estar ahí, hay que tapar y hay que en ese momento poner las manos arriba. Dicho esto, córner que iba a botar ahí el rayito desde la esquina. Lo saca en corto. La tiene Pablo Hernández aguantando la pelota ante él. Charlie Carmona que se vence. De nuevo Bebé. Ahí está Lorita tapando Bebé. Saca el látigo, pierna derecha y vuela Cuellar para enviar de nuevo a córner el Pichu. Cuellar con los galones. Con los dos balones bien puestos también ahí donde los tiene que tener Izo Este. Bueno, una intervención buenísima. Continuamos ahí con Bebé. Ojo Bebé Brasiliano de nuevo. Que estaba siendo la destrucción arriba. La verdad que va muy bien. Ahí veis como se la echa en largo. Si tiene sin problema. Balón interior ahí para Miku. Miku pierna derecha. Y de nuevo el Pichu enviando el balón fuera. Bueno, enviaba el balón fuera a Joni porque se pasaba de vueltas. Pero para donde el Pichu. De nuevo a la ocasión. Se la lleva el Sporting. Ojo. Ya habíamos hecho cambios. Habíamos metido a Alex Menéndez más Karel. Y a Brañes por Lorita que tenía amarilla. Por Sergio que estaba cansado. Y por Carmona cambiando a Joni de banda. Y ojo ahí a la ocasión que tuvimos. Ahí la lleva Rashid. Rashid para Mascarel. Mascarel que la pierde pero sigue luchándola. Minuto 83. La tiene Mascarel. Mascarel en el córner aguantando la pelota. La deja de cara para Isma. Isma López que la pincha. Isma López que busca el hueco. Ojo como entra Isma López. Se tira abajo. El paso atrás. Y Wajilovic. Minuto 84. 08. Se ralentiza el tiempo. Wajilovic que se va al córner. Qué jugada de Isma López. Qué jugada de Mascarel. Cómo le dejó el pase atrás. Perfecto. El latigazo. Triple círculo para los que lo queráis saber. Que es el centro potentísimo raso. Y bueno pues la pelota que le quedó franca. Para que el croata la justiciara. Que bien con pierna derecha. Con el defensa encima. A pegadín al palo. Y Juan Carlos que no puede hacer nada. Ahí veis cómo le pega. Si os fijáis el estilo de golpeo. Es de alguien que no es natural de esa pierna. Porque bueno. Evidentemente todos sabemos que Wajilovic es zurdín. Zurdín a lo Messi. Y bueno ahí lo veis. Minuto 85. Allen Jalilovic colocaba el 1-0. Yo lo firmo. Yo lo firmo. Que sea así sufriendo hasta el final. Con paradones de Pichu y todo. Pero que al final. Marque ahí el Wajilovic. Y con esto y poco más. Y vamos a tener aquí esta jugada. Donde la tenía Jalilovic. Que llevaba la pelota. Aguantándola. Contemporizándola. La dejaba para Mascarel. Que se dormía. Ojo. El balón ahí para Manucho. Manucho. Le deja el balón a Piti. Piti más a lo que Solín. Y Piti que se llena de balón. La envía a la cuarto anfiteatro. Y ahora sí que sí. Se iba a acabar el encuentro. Con esta victoria. Para el Sporting. Partidazo. Dificilísimo jugar contra la máquina. En leyenda. A partir. Evidentemente la semana que viene. Intentaré que sea. Contra el Barça. Contra alguien. Contra alguien online. Pero bueno. De momento con esto. Yo creo que nos ha quedado bastante bien. Y ahora mismo lo firmo. Ya veis que en modo manager. Me cuesta ganar un triunfo. Pues bueno. En cambio aquí. Parece ser que me lo tomé como. Con un poquitín más de concentración. Y conseguimos sacar los tres puntos. Dicho esto. Ya sabéis abajo en comentarios. Lo que me queráis decir. Dejar vuestro like. Suscribiros si sois nuevos. Si queréis más. Más. Más vídeos. Más. Más salseo. Y bueno. Hoy a las ocho y media. Recordad. Sporting Rey Vallecano. Pushe Asturias. Pushe Sporting. Pushe Oswajes. Vamos a por los tres puntos. Partido vital. Hay que darlo todo. Hay que dejarse la garganta. Y adelante y adelante máquinas. No. ¡A la boca! ¡A la boca! ¡Ale, ropa! ¡Ale, ropa! ¡Ale, ropa! ¡Guaje! 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 Dámelo, somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria, el FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón, Asturias. Siente el tacto del estilo campeón, cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el Molinón. All in, all in, siente la eterna pasión, el juego del Sporting me la suda si me falta Dios. ¡Guaje! 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 Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón. Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón, unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no seré uno más del montón especial y amado, esto va por ti amigo, eterno preciado.